Muy fuerte, tío. ¿A quién se le ocurre? En España, nadie. Nos gustó mucho, en realidad, para que los tengáis, porque como os ha gustado tanto. Estoy contenta, la verdad, porque yo esto no lo entiendo. Por favor, ¿cómo es de mono a la tienda? Ya estamos en el coche y pensaba yo que me iban a dar tiempo. Más famosos y más grandes. Un tropez, que no sabemos bien lo que estamos haciendo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 2 de septiembre. Hoy aquí es festivo, ayer grabé vlog. Ayer fuimos a la excursión esta donde todas las bicis estaban bloqueadas. Que si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que vayáis a verlo. Como os dije en ese vlog, es festivo en Estados Unidos este lunes. Y había como un long weekend, lo que para nosotros era un puente. Y nada, hoy es el día del trabajador y Pau y yo nos hemos levantado temprano. Yo me he hecho el pelo y Pau se ha ido a buscar un coche. Porque vamos a ir a grabar los vídeos del Target y del Walmart. Porque hay un Target en Downtown, pero no es tan grande. Y bueno, nosotros no tenemos coche. Entonces para ir a estos supercenters, que suelen estar siempre a las afueras. Hemos cogido un coche y vamos a grabar esos dos vídeos para que los tengáis. Porque como os ha gustado tanto, la serie esta de vídeos de supermercados americanos. Y como son tan famosos en Estados Unidos. De hecho, creo que están en algunos países más. Walmart, por ejemplo, lo sé que está en China también. Pues eso, pues me voy a ir a grabarlo. Y nada, si no he visto esos tours por los supermercados americanos. Y os gusta la cultura americana, os recomiendo que vayáis. Porque es que cada uno tiene como algo especial. Si no, no haría supermercado por supermercado. Sí, delicioso. Dicioso. Y se queda aquí porque así es más rápido para nosotros. Así que cara de pena de compungía. Voy a cerrar aquí y aquí también. Porque ya sabemos que a ella le encanta destrozar todo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Estamos llegando ahora mismo a Velti. La ciudad que está enfrente de Seattle. O sea, justo cruzando. Hay que cruzar como un puente bastante grande que es Autovía. Donde siempre venimos al centro comercial. Porque aquí hay un centro comercial muy grande. Que Seattle, por desgracia, no tiene. Bueno, tiene uno como al norte. Pero igualmente desde casa es una hora y media andando. Que alguna vez lo he hecho con Gigi. Pero no es como que esté muy a mano. O sea, tienes que ir en coche, en transporte público, en lo que sea. Porque bueno, en el downtown hay uno. Pero... Es que no es centro comercial. Porque tiene un cine, cuatro restaurantes, un Lululemon, un Michael Kors. Cuatro cosas así. Pero no tiene un Zara, un H&M, un Forever Touring One. No, esto. El caso es que bueno, nada. Hemos venido a Belvio porque aquí está el Walmart Supercenter este. Y nada, vamos a hacer primero el tour por el Walmart porque nos pilla más cerca. Y luego ya iremos al norte, de Seattle, al Target. Y nada, estamos buscando un sitio para desayunar que hemos visto en una lista de restaurantes que tenemos de... De Seattle. ¿Sí? Sí. Míralo, este aquí en la esquina, justo este. ¿Se puede aparcar aquí? Y nada, vamos a desayunar. Pues no lo sé. No. Sí. No, pues mira, tiene hasta el parking aquí. Dice que para una hora. O sea, ahí vamos a estar menos de una hora seguramente. Así que nada, tengo un hambre, ¿y tú no? Sí, tengo hambre. Tengo hambre y sé. De las palomitas de la noche el cine. Venga, vamos a ver qué tienen. Mira, el pausa pedido, está toda esta aguacate bastante rara, ¿verdad? Está bastante rara, pero ojo, está buena. ¿Está buena? El primer cacho, está buena. O sea, las hojas de estas son ventas. Lo mío sí que está bueno, madre mía. Es de avena, canela, súper rico. Y esto es nata hecha con coco y, bueno, plátano, fresa, muy bueno, un 10. Me ha encantado. ¿Quieres probar? Está sorprendentemente bueno. A ver, que Pau me da para probar. Buena pinta no tiene, Pau. Buena pinta no tiene. El pan es muy rico, ¿eh? El pan está muy bueno. Está buena. Mejor de lo que esperaba. Pero me quedo con esta. Hagamos de salir del sitio. Nos ha apetecido darnos por aquí una vueltecilla. Vamos a llegar aquí a West Elf a ver si tienen escritorio. Bueno, a ver qué tienen de escritorio porque sabemos qué tienen. Siempre tienen algún tipo de descuento y por el Labor Day están todas las tiendas en descuento. Entonces vamos a ver si tienen algo y aprovechamos para tomarnos esto dando un paseíto por aquí que se está muy a gustico. Por favor, como es de mona la tienda. O sea, es que no se puede aguantar lo mona que es. Esta era la mesa que yo quería para el salón y que había que esperar como tres meses a que te la trajesen. Bueno, pues ahí hemos dejado el coche y ya estamos en el Walmart. Y ahora ya voy a dejar de grabar para este vídeo. Y voy a empezar a grabar para el Super Tour por el Walmart. Este lo voy a hacer diferente. Voy a entrar y os voy a hacer un Megatour sección por sección. Y además os voy a contar cosas. Así que estás atento porque este es uno de los supermercados más famosos de los estates. Más famosos y más grandes. O sea, venden en todo. Bueno, sí, también está en China, en Alemania, en Gran Bretaña, ¿dónde más? En Canadá. México. México. Es una locura, o sea, es una bestia. He leído que factura más de 500 billones al año. En fin, vamos a entrar. Ya estamos en el coche y pensaba yo que me iba a dar tiempo a grabar Walmart y Target, pero ¿qué va? O sea, se tarda un montón entre que grabas, cuentas y todas las historias. Y luego también que tú te pones a bichear lo que hay. Se va un montón de tiempo. Así que nada, estoy contenta porque, bueno, al menos he grabado ya a Walmart. Y otro día cogeremos coche y haremos Target. Porque, bueno, podríamos extender el coche. Pero la verdad es que nos da pereza ir ahora a Target y hacer lo mismo. Y gastar como el último día de... Que ya mañana Pau vuelve a trabajar y yo vuelvo ya a mis vídeos y todo. Pues estar todo el día grabando. Así que nada, vamos a ir a casa que ya encima son las 2 y algo de la tarde. Y supongo que comeremos algo. ¿Tú tienes hambre? Yo empiezo a tener un poco de hambre. O sea, no tengo mucha, pero siempre. Ah, yo igual. Como que no tengo muchísima hambre, pero algo sí. Y también pues eso, que hay que sacar a Gigi, que pase, que haga pipí y sus cosas. Y no sabemos qué haremos esta tarde. Estábamos diciendo, ¿ahora hacemos algo o no hacemos algo? No sabemos. Hemos cambiado de planes y estamos yendo al Walmart y a la tienda que fuimos ayer en busca del escritorio. Porque nos gustó mucho en realidad y estaba rebajado encima. Y hoy que tenemos el coche hemos decidido, bueno, lo compramos. Y os preguntaréis, ¿para qué quieres un escritorio, Raquel? Y es que en realidad no es que lo necesites 100%, pero sí que es verdad que al trabajar en casa, al no tener espacio separado más que la cama y el salón, al final edito, estudio, como, ceno, desayuno, todo en la misma mesa. Y es como muy complicado. Si ya cuesta organizarse y adaptarse y tener como una rutina súper fija cuando uno trabaja dentro de casa, al no tener espacio separado, se mezcla como todo mucho más, ¿sabes? En plan, a lo mejor pues desayuna y mientras desayunas estás trabajando y luego no quitas el desayuno porque ya estás trabajando y cuando vas a comer quitas el desayuno, o sea, como que me parece como muy desordenado y creo que me ayuda mentalmente sobre todo el tener una zona para trabajar y una zona para, pues, para comer, para estar, aunque al final todo esté en la misma habitación porque no tenemos más habitaciones. Porque, bueno, he probado a irme a estudiar por ahí y a trabajar por ahí, pero al final como que no siento la obligación de salir de casa, sobre todo los días que hace peor tiempo, acabo por no salir. Pues eso, al final no es una inversión tan grande como alquilarte un piso de dos habitaciones, simplemente con un escritorio y un poco así de logística, crea dos espacios así más diferenciados y a mí pues me ayuda, en plan, esa es mi parte de trabajo, de estudiar y de no sé qué y esta es mi parte de comer y no sé cuánto. Entonces, bueno, estoy contenta la verdad porque es pequeñito, que nos viene bien porque eso, el salón como lo apiñemos de cosas, ya mismo no cogemos, súper mono, tiene los detalles en dorado, claro, los que no habéis visto el vlog anterior no sabéis de lo que estoy hablando, pero bueno, ahora os lo enseñaré y si no ir a ver el vlog anterior, que tenéis que verlo, me hace mucha ilusión, estoy motivadísima con llegar a casa y ponerlo, así que nada, estamos yendo por eso porque ya que tenemos el coche, pues aprovechamos y lo llevamos aquí, no tenemos que pagar Uber, ni alquilar otro coche otro día, ni nada. Qué bien que ha tenido parking, ¿eh? Sí, nada. Parking gratuito una hora, ha sido un gustazo porque no encontrábamos parking, me ha dado por mirar en internet, ya no va a tener el parking, es gigante, tenía. ¿Estás cansado? ¿Qué pasa, nena, un poquito, no? Han ido a mirar si está el escritorio en stock, aunque yo mire en internet y si lo tenían así, espero que digan que sí. Igual han vendido el último hasta mañana. Pau me ha dicho que si le compro alguna vez algo, que sea esto, un jardín. Será así, ¿no? ¿Y Pau, qué pones? ¿Diferentes plantas en cada sitio o qué? No, eso también tengo. Mira, puedes plantar tomates. Pero no puedes poner las semillas que tú quieras. Te he pedido varias cosas, te he pedido eso, te he pedido una bici, te he pedido... ¿Qué más te he pedido? Una bici, pero si te la roban todas, ¿para qué quieres más bici? Yo no voy a comprar bicicleta. Pues para el ladrón, el ladrón me ha dicho en plan de... ¿Para cuándo una bici no va a comprar? La virgen que tropee el escritorio. Pregunto en la tienda que se lo tienen en stock. Viene la señorita y me dice que sí. Donde hemos salido por el coche con el parking, la puerta no se abre, porque ya habéis visto que sale a la calle. Me ha dado el ticket este con el nombre del escritorio y el número de referencia para que vengamos con el coche a esta puerta, a este garaje, que aquí no lo dan. Total, que no podemos entrar al parking. Un tropez, que no sabemos bien lo que estamos haciendo. De todas maneras, esto donde no está en el escritorio está cerrado. Yo esto no lo entiendo, esto está de mal formado. No, no, que se está cerrando. Íbamos a entrar por ahí, tipo coche, pero se ha cerrado. Total, que nada, vamos a la tienda otra vez a preguntar, ¿no? Madre mía, le hemos dado de vuelta al edificio a las 3 de la tarde, un calorazo que tenemos. Vuelta para adentro, a ver qué nos dicen. Se entra por la tienda, al parking, y no lo hemos visto. También es que tiene la puerta escondidísima, mira. Justo en esa esquina. O sea, nunca lo habíamos visto, ¿eh? Yo al menos nunca, de todas las veces que he venido. En el parking, le hemos dado en plan en la estrellita, que la estrellita es como la planta. Ah, que te sale al afuera. David, que panda de tontos, tío. Gracias. Ahí tenemos el coche. Vamos, estamos saliendo del parking por el que queríamos entrar andando. Y ahora aquí es la esquina donde yo he entendido que se recoge, Pau. Sí, aquí. ¿Y una de las sillas se desplazó? Ahí vas. ¡Gracias! Muchas gracias. Bienvenido, ten un buen día. No, no. 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 ¡Hola! ¡Hola, ratón! ¡Hola! Hemos llegado a casa, hemos soltado las cosas, hemos cogido allí y no hemos bajado a pasearlas y ahora hemos salido porque eran como las cuatro y algo, las cinco menos algo. Teníamos hambre y no teníamos ganas de cocinar y hemos dicho, tío, vamos, paseamos allí y en la quesa vemos algo y comemos algo rápido y ya va a ser como comida, cena, por eso, por eso es las cinco mientras comemos y no comemos. Y ya está, estamos dando un paseo que hace súper buen día y ya mismo empezarán las lluvias de Seattle, no sabemos cuándo empiezan porque el año pasado llegamos a finales de octubre, no sabemos realmente cuándo empieza el mal tiempo, si a principios de octubre, a principios de septiembre, no sabemos. El caso es que queríamos aprovechar para estar fuera y ya está, eso estamos haciendo, dando una vuelta. El otro día vine con mi amiga Tina a esta terraza de aquí justo en las esferas de Amazon y estuvimos súper a gusto y le he dicho a Pau, bueno, si no encontramos nada podemos ir ahí, que encima se está súper a gusto y seguramente dejen allí, pero están todos los restaurantes cerrados. Muy fuerte, tío, ¿a quién se le ocurre? En España nadie cerraría un restaurante en festivo, que es cuando todo el mundo se echa a la calle, ¿verdad? Sí, no sé, aquí lo que decían que está abierto en festivo son las tiendas. A los centros comerciales 100%, pero a los restaurantes muy poco, vamos, que de todos los que hemos visto en esta calle todos están cerrados. Ya estamos en casa, la comida ha estado súper rica, pero súper rica y encima había happy hour, era un sitio que hemos ido por primera vez que hemos encontrado estaba justo encima de Whole Foods y íbamos de camino a Whole Foods para coger ahí algo cuando hemos visto arriba pizzería y ha dicho Pau, ¿quieres pizza? Y hemos visto en internet que tenía buena nota, total, que hemos subido y nuestra sorpresa cuando nos dan la carta y ponían happy hour, pizza 5 dólares y así como en serio. Ya estamos aquí, ya estamos destrozados, son casi las 7 de la tarde, las 7 y un minuto y vamos a intentar montar el armatoste este y después de eso no nos sentaremos ya y nos relajaremos porque mañana empieza la semana, septiembre y todo. Tiempo de empezar de cero, yo siento que para mí el año empieza en septiembre. Supongo que de la rutina del colegio, de la universidad, de todo, es como pienso que, no sé, me hace ilusión, me da subidón, de hecho estoy como súper motivada con el canal, con los vídeos, con todo, por eso, porque siento que septiembre, que es nuevas oportunidades, nuevos comienzos, todo, y estoy emocionada. Vamos a montar esto rápido. Así ha quedado el final del escritorio, la verdad es que estoy encantada, me encanta. El cajoncito es súper pequeñito, me parece súper mono, el color me parece que va súper bien con este, aunque este es como más rocizo que este es más marrón, patas, que no había caído, o sea, había caído, que tiene las patas doradas como este, y como este, como la madera mojada, así en dorado, como el espejo, ¿veis? Y mirad que puestas de sol voy a tener cuando estéis trabajando. Aquí lo tengo mañana ya a editar desde aquí. Y bueno, Pau, ya está la ducha, son las 8 de la tarde, no sabéis lo que nos ha pasado cuando ya teníamos todo el escenario, es decir, el desk que esté montado, nos hemos dado cuenta de que habíamos puesto como la barra esta que tiene en medio para apoyar las piernas, en la parte del cajón, o sea, lo habíamos puesto al revés. Total, que lo hemos tenido que desarmar y volverlo a poner, no sé, quiero pensar que ha sido el cansancio porque si no, o sea, es que es muy tonto. No nos hemos dado cuenta ninguno de los dos hasta que lo tenemos ya montado. El caso es que nada, son ya las 8 de la tarde, pausa en la ducha, yo voy de cabeza ahora en la ducha, estoy deseando desmaquillarme y ponerme el pijama y nada, supongo que veremos una serie y de ahí ya a la cama porque estamos destrozados. Yo no sé si es el cansancio de ayer, de todo lo que andamos y hoy habernos levantado tan temprano, el no haber parado todo el día, pero bueno, me voy a la cama súper contenta pensando que hoy he grabado el vídeo del Walmart, este vlog, que no tenía pensado hacerlo, tengo un montón de vídeos ya grabados para el canal, un montón también en mente. Dadle a like al vídeo si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal, por favor, y bienvenidísimo a todos los nuevos que ya somos 8.000 y de verdad que estoy súper emocionada. Sé que el canal crece muy poco a poco pero me hace muchísima ilusión y estoy súper contenta por todo el cariño que me dejáis en los comentarios o en redes sociales tipo Instagram. Lo agradezco un montón, me siento súper agradecida y nada más, que os mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. Mirad qué pasada el color del cielo, en serio, es demasiado bonito. Me encanta. Justo ahí el lago, precioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!